Hoy 19 positivo. Vélez y Peñarol igualaron sin goles, hablando del deporte. El equipo argentino se presentó por la Libertadores, igualaron 0 a 0. Ahí están los títulos destacados de la página web del Diario de Carlos Paz. Para actualizar, también lo podés hacer en su página web, Vélez. Exactamente, ingresando a www.ldiariodecarlospaz.com.ar 11 de la mañana, 19 minutos. Momento de comunicarnos con uno de nuestros entrevistados vía virtual, ¿no? No sé si estamos todavía en comunicación. Sí, ya estamos en línea. Bien, estamos con el intendente de Santa María, ¿verdad? Exactamente, estamos con Dardo Zanotti. Buenos días, Dardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlos. Igualmente, Dardo, gracias por atendernos. Bueno, Dardo, hoy una jornada muy linda, va terminando octubre, cuando empieza a haber el sol radiante, uno ya empieza a pensar en la temporada de verano. Se acerca, sin lugar a dudas, la temporada turística, se acerca la época de los festivales, y ustedes, vos, con tu trabajo en el festival, se han destacado en estos últimos años, en pleno crecimiento y auge, por el gran nivel que tiene el Festival de la Agricultura, que ya, si todo lo permite, ya está pensado para que se lleve adelante, Dardo. Sí, siempre nosotros priorizamos en la situación de la pandemia la realidad sanitaria, ¿no? Pero siendo un valle turístico, un municipio que, como vos decís, ha hecho no solo de sus bellezas naturales, sino de la producción de sus eventos, uno de los atractivos que suman para que la gente nos visite, no solo de la provincia de Córdoba, sino de distintos puntos del país. La idea es este año, el año que viene, mejor dicho, o sea, en el febrero del 21, dentro de lo que la situación sanitaria nos permita, nos autorice la provincia, el COE, no sé si será el festival mismo, pero sí realizar eventos, acorde a la situación que nos autoricen, como te decía recién, no solo en la Plaza de la Agricultura, que ahí podremos usar un formato de teatro, como seguramente se autorizará en la ciudad de Carlos Paz. Recuerdo que la Plaza de la Agricultura tiene techo, pero a los costados es abierta. O sea que en cuanto a la circulación de aire es mejor en ese sentido, sanitariamente hablando de que si estuviera cerrada por completo. Y también tenemos predios como es el predio del Paseo, donde se hace el Festival de la Chaya, que es mucho más grande y ahí no tiene directamente techo, ¿no? Ahí sí tenemos que tener cuidado con la implemencia del tiempo, con la lluvia, pero sería al aire libre completo, digamos, si hacemos un evento ahí. Entonces la idea es ya hemos tenido conversaciones con algunos artistas, con productores, con gente que nos alquila los escenarios, sonido, luces, para poder realizar de una u otra forma distintos eventos que quizá veremos si le ponemos el nombre del Festival de la Agricultura para no pasar un año sin la edición tradicional, o si serán eventos más aislados, porque estamos viendo que por ahí el tiempo, por ejemplo, un festival a veces comenzaba a las 21 horas y terminaba a las 4, 5 de la mañana, si queremos que la gente se junte un poquito menos o que usen forma más gradual, por ejemplo, los baños, quizá no nos autoricen tanto tiempo las funciones y quizá sean show o espectáculos de un tiempo más acotado. Entonces quizá el festival de este año sea un 4 sábados seguido, en lugar de un viernes, sábado y domingo, y con show de artista, un show de una artista por fin de semana, un ejemplo estamos viendo. Bueno, pero la idea es ofrecerle al turista, a la gente de la ciudad vecina, y sobre todo a todos los turistas que visitan el Valle de Punilla, que tengan un divertimento, una posibilidad de tener show, y bueno, al alcance de la familia, y siempre cumpliendo los protocolos que fije el gobierno provincial, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, el autocine o el autoshow está permitido, o sea, si este fin de semana alguien quisiera hacer en Córdoba, como ya lo han hecho algunos municipios productores, un show para autos, siempre siguiendo ya un protocolo, que fijó el COE provincial, ya se podía hacer. La idea nuestra es hacer algo en formato teatro, que le decimos un poquito más pequeño, o sea, por ejemplo, la plaza de la bicicultura, aquí entran 6.000, 7.000 personas, cuando se podía estar de pie y todos unos al lado del otro, quizá el COE la autoriza para 800 personas, para 1.000, para 700, bueno, planificaremos show para esa cantidad de personas con todos los protocolos correspondientes. Dardo, el año pasado se habló mucho de los calles de los artistas, incluso en varias ocasiones no subieron grandes artistas por el tema de los presupuestos. En este caso, ¿se van a moldar los artistas viendo también... Nosotros hemos tenido charlas con los grandes artistas, o sea, con los que cobran un poquito más y con los que cobran en el medio? Yo creo que sí, pero bueno, no sé si se podrá traer quizá un artista de los más caros, por decirlo de alguna forma, aunque reduzcan su cachet, si nos autorizan 500 entradas va a ser difícil llegar a cachet muy altos, pero todos han manifestado la voluntad de querer trabajar, no solo por el músico que quiere estar, sino por el artista presente y mover la rueda y estar en los festivales y estar con su público o en los shows, sino sobre todo por un tema solidario con la gente que trabaja con ellos. El artista en general tiene más o menos un poquito de resto para tirar un poquito más económicamente y bueno, tendrán sus ahorros en general, pero la gente que trabaja con ellos, todos los que trabajan en los escenarios, los asistentes, los que los siguen en las giras, bueno, esa gente es la que la está pasando mal y bueno, un poco para darles una mano a ellos, lo que los artistas a veces quieren realizar algunos shows, aunque recauden menos, pero por lo menos para que su equipo tenga esos ingresos que bueno, tanto le hacen falta como a todos los trabajadores, así que yo creo que los cachés se reducirían, lo que tenemos que ver, de acuerdo al formato que se autorice y de acuerdo a la entrada que se pueda vender, nosotros no somos a ver un lugar donde se puede vender una entrada muy cara, tampoco, si bien hay gente que ha venido y en las primeras filas se vendían a entrar, yo recuerdo para Abel o para Luciano Tareira, en un monto importante, pero siempre tratábamos de que también sean accesibles para que viniera la familia, entonces si entra poquita gente y la ecuación tiene que ser una entrada muy cara, tampoco nos va a servir, pero la mayoría de los artistas han mostrado su voluntad de querer trabajar y estar presente, siempre con el sentido común de que la situación de la salud y de la cuestión sanitaria es lo primordial, si eso está bien o más o menos estable y con los protocolos correspondientes, el uso gradual de los baños, la desinfección al ingreso, la toma de temperatura, el alcohol, el distanciamiento, la idea básica es hacer grupos de cuatro o cinco personas que ya son familias y que estén distanciados a tres o cuatro metros de las otras islas o burbujas y que se mantengan, quizá hay alguna artista, me hablaban de la Chaya, hablamos con Sergio y salieron algunos medios con Galleguillo, y la Chaya en su formato de compartir la harina como era el carnaval de antes y quizá no la podamos hacer porque eso es un poquito más difícil de que la gente se quede sentada en su lugar, quizá sea más un formato tipo recitales y bueno, el artista va a tener que tratar amoldarse a esa forma, claro, de que el público salte pero dentro de su burbuja y de su palquito o quizá acá no podamos hacer como he visto un recital en Gran Bretaña que ese palco era todo con una estructura de metal, quizá acá lo hagamos con cinta, pero bueno, la gente lo va a tener que respetar y el artista va a tratar de que su público también lo respete, ¿no? Dardo, sin lugar a dudas por lo que te escuchamos son muy positivos en que se lleve adelante el festival de alguna forma que se realicen estos festivales la provincia te cuento digo Dardo, perdón, digo, por ejemplo, diferentes Jesús María que ya las autoridades dijeron que Jesús María no lo van a poder realizar no tienen otro formato con Nicolás que era el organizador hemos tenido reuniones en los distintos festivales más grandes de la provincia ellos tienen pre-festivales o sea ya cuando vienen las caballerizas las tropillas y vienen las corrientes y compiten en la provincia para ver cuál califica o clasifica y vienen a Córdoba a Jesús María y la de Entre Ríos y la de la Patagonia entonces todo eso no lo han podido hacer y la esencia de ellos bueno, como la mayoría de los festivales era compartir como decíamos recién de la Chaya o en la misma agricultura cuando viene a un artista que uno quiere mucho te enferboriza es saltar y compartir y bueno y estar desplegado uno al otro pero bueno eso ahora no se puede hacer así que vamos a tener que adecuarnos o ayornarnos a la realidad o lo podrá hacer un grupo si venís vos con tu familia que se supone que están sanos los cuatro los cinco y si está alguno con un problema no va a ser el festival la causa del contagio sino que va a ser tu casa si usted cuatro alguno de los cuatro Dios no quiera que tiene un pequeño síntoma no es por el festival eso me refiero entonces los cuatro vienen al festival es lo mismo que si estuvieran en tu casa vienen cuatro personas en tu grupo familiar y bueno entre los cuatro sí interactuar saltar cantar pero tener el menor contacto posible con las otras personas que asistan a este show esa es un poco la idea base no es algo sencillo pero que hay que cumplirlo y posibilitaría mover la rueda que es lo que decíamos antes nosotros no tenemos pre-festivales un pre-avicultura no hemos hecho hasta ahora entonces si se autoriza la idea es buscar los artistas que nos acompañen ya hemos hablado con proveedores de sonido de luces de escenario que accederían a un precio razonable es más también puede estar el formato de la coproducción o del venue que se dice que es venir por una parte de la entrada y se reparte lo poco mucho medio que se recaude entonces es una forma de que uno arriesgue un poquito menos y se puede desarrollar estos eventos con menos riesgo ¿no? esperemos que sí dar lo que se pueda realizar ojalá ¿qué fecha tienen o estimaban qué fecha se podría realizar este festival? se debe hacer algo en enero la provincia ayer el 15 de noviembre autorizó que la gente que tiene propiedad en la sierra pueda venir a su domicilio a su casa de fin de semana el 1 de diciembre aunque no tengas casa si sos la provincia de Córdoba puedes venir a un familiar o a una cabaña o a un hotel atento a protocolos y el 1 de enero se autoriza el turismo interprovincial siempre sujeto a que no haya algún cambio grave en lo sanitario así que la idea es respetando esos protocolos yo creo que en enero poder tener algunos de estos shows que estamos hablando hemos tenido comunicación con un importante productor yo diría ya no de Carlos Paz sino del país como es Miguel Pardo con el que a veces hacemos algunas cosas en conjunto como podría ser el streaming de estos espectáculos para monetizar una parte y ayudar a la financiación de los shows ¿no? de los shows claro así que bueno en ese ámbito estamos trabajando así que bueno Eduardo entonces vamos a estar expectantes de lo que pueda suceder te vamos a volver a molestar seguramente más adelante y muchas gracias por este contacto